¿Qué es Sarah Ferguson? En un momento de la entrevista, se le preguntó a Fergie si podía identificarse con el príncipe Harry y Meghan Markle. El panelista Sanny Austin le preguntó a Fergie, hemos visto a Harry y Meghan luchar con la prensa británica hasta casi un punto de ruptura, lo que provocó que, desafortunadamente, dejaran sus deberes como miembros de la realeza y se mudaran a Estados Unidos. Usted mismo tomó mucho de la prensa británica y, a veces, incluso de la prensa estadounidense, y tuvo sus propias luchas. La duquesa de York hábilmente adaptó su respuesta para hablar más sobre cómo se necesita más amabilidad en todo el mundo. Al hacerlo, evitó por completo el tema del duque y la duquesa de Sussex y pasó al siguiente tema. Judy James, una experta profesional en lenguaje corporal, habló en exclusiva con Express.co.uk para explicar cómo Sarah manejó su lenguaje corporal cuando se le hizo la pregunta. Ella afirmó, Sarah siempre ha tenido la habilidad de parecer hablar libremente y con un aire de espontaneidad entusiasta cuando la entrevistan en la televisión. Pero luego, de repente, ya menudo con un aire de autoridad, baja las persianas cuando siente que el tema se está volviendo demasiado revelador. Judy argumenta que la duquesa de York adoptó un ritual en este momento que ya ha utilizado muchas veces en entusiasmo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.